Así como ayudamos y vemos que las soluciones se van dando, también receptamos todo lo que usted nos indica a través de nuestra red en el WhatsApp, el 098-518-4393. En pantalla usted puede ver lo que ahora, pues, le están teniendo dolor de cabeza. Dice, buenos días, TBC, por favor, los alambres de luz están colgados muy cerca de la casa, es un peligro. Chilibulo, calle Virgen Parra y Palestina, es en toda la calle, están colgados estos alambres. Miren, es la cantidad de alambres, ¿no? Ahora cada poste tiene una cantidad excesiva de cables y, lamentablemente, no hay autoridad que pueda regular. Y se cruzan, de la verdad, de un aspecto terrible, hasta que se caen los postes. Así que ahí hacemos un llamado para que alguna vez alguien lo vigile. Buenos días, desde el Puente Peatonal hay robos diarios que, por favor, el municipio nos ayude a arreglar esta calle y este monte que es guarida de asaltantes, para que nos ayuden colocando en un PC, mayor seguridad, barrio San Isidro Pongasí, en la avenida Simón Bolívar. Ahí evidencian todo lo que nos están diciendo. Triste panorama también, ojalá sean rápidamente atendidos. Buenos días, TVC, por favor, que alguien nos ayude. Le envío esta foto a la ciudadela El Gatazo. Calles Pilaló y Pozorja, este parque está de lo más sucio, ayúdennos. Bueno, y está haciéndose montecitos, ¿no? Vean, ya mismo los conejitos, las liebres van a estar por ahí saltando. Trabajo para parques y jardines o espacio público. Buenos días. Gracias, así está el transporte a esta hora. Pedimos que nos dejen circular en nuestros vehículos. No solo por capricho del alcalde, estamos corriendo riesgos de contagios, dicen. Bueno, hemos dicho y hemos escuchado el clamor de la gente referente a que no hay controles y ni siquiera hay sensibilidad de los controladores de los buses o de las personas que manejen. ¿Lo llevan? ¿Cómo les da la gana en esta época de pandemia? Se busca un peludo, su nombre es Bowie, recompensa 200, cualquier información, por favor. Tiene Ojo Azul y el otro café, sector de Luluncoto Bajo. Señores TBC, ayúdennos, con gusto. 099-5603-241. Bowie está perdido, miren, lo pueden distinguir facilito, ese lo puede ver. Ojo Azul y Ojo Café. Así que en la casa lo están esperando. Señores TBC, buenos días. Ayúdenme informando a la empresa eléctrica del mal estado de este poste eléctrico. Los cables ya están llegando al suelo. No necesariamente tiene que caer el poste para tomar acciones. Gracias. Vean, otra vez el asunto de los postes y evidentemente de los cables en los sectores. Ahí están, ahí nos están indicando. Ojalá sean atendidos. Calle Virgen de Monserrat y Pucará. Cables que están cayendo al suelo. Buenos días, les envío la foto para que se den cuenta que está subiendo en Solanda. Esto sucede todos los fines de semana. Se reúnen a tomar sin ninguna precaución. Llamo a la policía, pero no llega. Solanda tiene más de 1850 casos de COVID. Francisco Rueda, S21C y Julián Alzate. Miren ustedes, ahí chupando en las calles. Felices ellos, sin ningún... ¿Qué seguridad hay? Vean los ciudadanos. Son reídos, juntos, candidatos al COVID. Qué irresponsabilidad, Dios santo. Buenos días, queridos TBC. A ustedes y a colaboradores, tanto como han visitado en vivo y en videofotos. De igual manera lo han publicado, pero no hay persistencia de ayuda al municipio. Es porque no se puede vivir así. Frío y humedad es insoportable. Favor, ayuda, señor Yunda. Estamos pasando muy mal. Con gripes fuertes. Vean esto. Es el sector que salimos. Es un momento con... Justamente con Adriana Rojas. Vean. Así no se puede vivir, ¿no? Qué complicado. La Victoria Alta de Guamaní ha sido, ¿no? Ha sido otra zona igualita. Victoria Alta de Guamaní. Otra zona que hace mucho rato no es visitada por nadie. Buenos días, TBC. Les informo que los peajes... De los peajes del Consejo Provincial de Pichincha no están cobrando las pasadas del mes de junio, cuando nos estaban cobrando manualmente. Y los peajes eran libres. En estos días nos están enviando mensajes y que nos acerquemos a pagar las pasadas en máximo 72 horas. Si no tienen listo para pagar una multa de 60 dólares por cada pasada. Esto es injusto. Tienen que pagar cuando... Por este tiempo estábamos en estado de excepción. No podemos decir a nadie. Lo que menos es pagar. Y seguro que se debe haber cientos de personas que están llamando para que paguen el peaje. Bueno, ya dirá la Prefectura. Ya nos contará cuál es el problema que tienen por ahí. TBC por reportar basura acumulada sin ningún reparo junto a la escuela 6 de diciembre en la calle Ruiz de Castilla entre las casas de Acuña, Barrio y Las Casas. Como no está funcionando la escuela se acumula la basura provocando imagen de más vergonzante. Por favor, su ayuda a que recojan la basura. Bien. Claro. Esto es por corresponsabilidad. Unos que no recogen y otros los vecinos que votan indiscriminadamente. Pero de cualquier manera autoridades. Calle Ruiz de Castilla en Las Casas y Acuña, Barrio, Las Casas. Y finalmente TBC comunicarles que la entrada al sector de Endel Valle en el sector 1 es un desastre. Hay unos cráteres que no se pueden transitar. Es un peligro para los vehículos. Muchos sectores de la ciudad no requieren bacheo de autoridades. Requieren una capa nueva de asfalto. Por más de que ponen estas capitas lamentablemente esto con la lluvia y los días vuelven a aparecer. Clamor ciudadano a todo lo que nos dicen. Y nosotros, como siempre cumpliendo con que ustedes sean los protagonistas evidentemente ustedes autoridades de la ayuda que se necesita acá.